Estamos de regreso y bueno, tenemos invitados especiales en cabina esta tarde, yo les agradezco a la payasita muñequita Boni Bonita, a la payasita Motita, y también ya al payaso Silvano, el de la catedral, estamos completamente en vivo, y nos van a hablar del desfile y el festival de payasos dos mil veinticuatro. Pues bienvenidas, bienvenidos payasitos, payasitas. Gracias. Sí, gracias, gracias. Yo también tomo cine. Ah, mira, también. Vino Tomás. Estamos bien emocionados. Muy bien, pues bueno, para que nos platiquen, viene ya el desfile, festival, es el próximo primero, mencionaba, ¿no? Sí. El día primero de diciembre arrancamos con el festival anual de payasos, invitamos a toda la gente y a todos los payasos externos, a los que se quieran poner nariz, o sea, personas civiles, se pueden maquillar de payasos para que vayan con nosotros el día primero de diciembre. Muy bien, ¿dónde van a estar? ¿Cuántos están participando? ¿Dónde va a ser? Y bueno, el horario, ¿no? De este festival payasito, este festival de payasos dos mil veinticuatro. De payasos, sí. Bueno, mira, estamos organizando, son tres, tres, como quien dice, tres números, ¿no? Si lo vemos como si fuera el circo, son tres, tres presentaciones. Tres actos. Tres actos. Tres actos. Ajá. El primero es la misa, la misa que vamos a tener todos nuestros, todos nuestros compañeros y todo el, invitados, todo el público en general, a, a visitarnos en la catedral, ahí a las siete de la mañana. A las siete de la mañana. A las siete de la mañana. La gente que nos quiera apoyar ahí en la misa también pueden ir con nosotros. Claro, claro. Sí, este, saliendo de la misa, vamos a tener un tiempito para tomarnos fotos, hay la gente que ande por ahí alrededor, igual nosotros con los mismos compañeros nos vamos a acomodar en la caravana y a las nueve vamos a arrancar el desfile. Entonces salimos desde catedral. Ok. Rumbo a la Casa de la Cultura, por el Bildósola. Sí, todo el Bildósola, derechito. Por todo el Bildósola, ahí se puede ir sumando la gente. Sí, claro, estamos invitando a todos que nos acompañen a este hermoso evento que estamos organizando con mucho, mucho amor, todos los payasitos de Hermosillo y todos los que se están sumando, ¿verdad, chicos? Sí, de hecho ya junto con los patrocinadores hemos conseguido muchas cosas y no nada más en la misa, aparte de la misa, pues es el desfile, el festival y al último culminaremos con un mega evento de show de payasos. ¿Dónde va a ser el show? ¿En la Casa de la Cultura? Sí, en la Casa de la Cultura, porque al terminar nuestro desfile, ahí en la Casa de la Cultura, ahí vamos a hacer el magnoevento que es show para todas las familias, es un ambiente familiar, entonces ahí vamos a estar haciendo magia, malabares, baile, rutinas. Concursos de todo. Concursos, entregar premios, dulces, juguitos, galletas. Sí, se va a poner bien perrón, bien perrón se va a poner. Sí, porque ya los patrocinadores se pusieron guapos. Ay, botita, pues eso era una sorpresa. No, no, ya no es sorpresa porque ya está toda la información en Unidos por una Nariz. Vámonos, para que nos sigan en las redes sociales, Unidos por una Nariz es la unión de payasos desde Hermosillo. Para que nos sigan, ¿eh? Guau, se va a poner bien Padre Uris, entonces, vénganse todos. Reiterando la información, siete de la mañana, la misa. La misa. Ocho de la mañana. No, nueve. Nueve de la mañana el desfile y a las diez el megafestival. Aquí se puede sumar toda la gente al recorrido. Sí, claro que sí, todos están invitados. Y bueno, ¿cómo es que se retoma este desfile? ¿Se dejó hacer? ¿Cuál fue la primera vez que se hace? ¿Cuál es el, cómo fue que tomaron la iniciativa de volver a hacerlo? Ah, sí, claro. Mira, te cuento rapidito la historia detrás del desfile y festival del payaso, del día del payaso. Bueno, viene del festejo por el día del payaso. Que es el 10 de diciembre. Que es el 10 de diciembre en toda Latinoamérica. Pero nosotros aquí en Hermosillo lo celebramos el primer domingo. El primer domingo, sí. De diciembre. De diciembre. Así que en esa ocasión, pues, cae el día uno. Sí. Y luego, pues, ya de ahí, lo empezaron nuestros antecesores payasos, ¿no? Nuestros maestros, que algunos ya han de conocer, no sé, a Raquelín, a Toni Tambor, a Paquito Chapoy. ¿Quién no conoce a Paquito Chapoy? Entonces, todos ellos, Sonrisitas, Juanito, todos ellos empezaron con el desfile. Desde el 88, creo. Desde el 88. Desde el 88. Menos los dos años de pandemia serían 34 años haciéndolo. 34 años haciendo el desfile. Y ahora les toca a ustedes. Así es. Ahora nosotros, es el segundo año consecutivo que Unidos por una Nariz estamos. Haciendo. Sí. Este evento para toda la gente. Entre todos. Ahí en Catedral también a la gente le digo que el domingo, ta, 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 en la mañana y en la tarde, pues, seguimos con la pachanga también, cómo no. Oigan, aproximadamente, ¿cuántos participantes esperan recibir ustedes con base al primer festival? Bueno, si nos medimos con las medidas que tuvimos el año pasado, unas 300 personas. 300 personas entre payasitos y familias. Gente que va vestida. Sí, ajá, sí. Son bastantes, sí. Sí, sí, son bastantes. Sí, invitamos a todos los que se quieran sumar, sí, claro. Tienen traje, payaso, pónganse los zapatos y un maquillaje con toda la nariz. Y si no, la pura nariz. Si no, la pura nariz. Ajá. Bueno, pues, ahí vamos a estar el domingo, ¿no? Desde las 7 de la mañana con ustedes. Claro que sí, los esperamos. Allá los esperamos a todos. Claro que sí. Nomás nos recuerda las redes sociales para saber, para seguirlos. En Unidos por una nariz está el TikTok y está el Facebook. Ahí está el recorrido, los horarios. Toda la información, fotos del año pasado, todo. Todo está ahí. Muy bien, pues, bueno, les agradezco que hayas estado esta tarde con nosotros y nos despedimos. Vamos a hacer una pequeña, una breve pausa. Gracias. Adiós. Los esperamos.